Dani Neumáticos ofrece una amplia variedad de productos, llantas, accesorios y neumáticos de las mejores marcas. Además, brinda asistencia técnica y verificaciones gratuitas. Lo que ofrecemos cada verano que se llega, la revisión de los vehículos con que tienen que viajar. Algunos están súper bien para el viaje y algunos necesitan un cambio. Nosotros revisamos sin ningún costo, hacemos toda la revisión del neumático, todo lo que precisa para su viaje. Algunos están súper bien y algunos necesitan cambiar. Lo ideal es que esté siempre chequeado el vehículo para su viaje. Es lo fundamental, sobre todas las cosas, está la seguridad de la familia dentro del vehículo. Entonces hay que poner en condiciones siempre. Lo fundamental es cambiar los cuatro, porque los vehículos trabajan muy sincronizados. Un vehículo trabaja, pisa los cuatro y es cambiar dos o cambiar uno no es lo recomendable.